¡Motos chales! Bienvenidos al canal de Sergamer1 y Yoichal Soski con un nuevo vídeo de Sosermair 2022 Valoraciones de la Liga 1, vamos a ver las valoraciones de la Liga Francesa Y bueno, antes que nada decir obviamente que es una beta, así que puede cambiar en dos meses Y que no han cambiado todas, pero sí han cambiado bastantes Así que nada, simplemente eso, vamos con las valoraciones, suscribiros y dejar un like Que sé que os cuesta a veces, pero siempre acabáis haciéndolo, así que gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!